Como siempre, agradeceros el esfuerzo que hacéis de venir a esta rueda de prensa en la que vamos a, principalmente, dar datos de gestión de residuos en la Mancomunidad de Servicios con Sermancha de todo el año 2020. Antes de nada, quería empezar agradeciendo a todos y cada uno de los trabajadores del servicio de recogida y también a los trabajadores y trabajadoras de los servicios administrativos el enorme esfuerzo que han hecho a lo largo de todo el año 2020, año en el que nos ha cambiado la vida a todos y a todas, y en circunstancias muy especiales y muy complicadas, sobre todo cuando estalló la pandemia ya por marzo de 2020 y, bueno, pues nos pilló a todos desprevenidos y no sabíamos muy bien qué consecuencias podía tener esta terrible enfermedad, que ahora ya estamos viendo la repercusión que ha tenido. En ese sentido, pues quiero mandar ese mensaje de agradecimiento a todos y cada uno de los trabajadores de la Mancomunidad y también a la empresa CESPA, que es la que nos gestiona la recogida y tratamiento de basura, por ese gran esfuerzo, por esa profesionalidad y por esa implicación que han tenido durante todo el año, insisto, en situación muy complicada y, bueno, pues al fin y al cabo, un servicio que, como todo el mundo sabe, es fundamental y básico. Todos nos podemos imaginar las consecuencias que tiene el no recoger la basura unos días, así que con esas consecuencias podríamos aventurar qué es lo que hubiese sucedido si el servicio no se hubiese prestado todos los días, como ha sucedido a lo largo del 2020. Así que insisto en ese agradecimiento. También y muy especialmente a los trabajadores de los puntos limpios. Tenemos en la Mancomunidad un patronato de medioambiente, patronato que se encarga de gestionar los puntos limpios en los 21 municipios de la Mancomunidad y la peculiaridad es que son todos trabajadores con discapacidad. Por lo tanto, también quiero lanzar ese agradecimiento a todos y cada uno de los trabajadores del patronato y también por el esfuerzo que han hecho a lo largo de todos estos meses en el desempeño de su trabajo. De hecho, de cara al 2021 tenemos previsto incrementar la plantilla en dos trabajadores más. Así que, bueno, pues es un patronato del que nos sentimos muy orgullosos en el seno de la Mancomunidad, todos y cada uno de los representantes que formamos parte de esta familia, que es Consermanchas, los 21 municipios que la componemos. Ya pasando al detalle de los datos, decir que a lo largo de 2020 hemos recogido y gestionado 72.926,93 toneladas de basura en el conjunto de la Mancomunidad. En esta cantidad se incorporan las 6.645,39 toneladas provenientes de los siete municipios del área de gestión de las pedroñeras que también recibimos la basura en la planta de tratamiento que tenemos aquí en Alcázar. En concreto, un incremento con respecto al 2019 de un 1,47% de recogida y tratamiento de basura. Por lo tanto, a pesar del año que hemos pasado, pues decir que se ha incrementado el número de toneladas que hemos recogido y tratado a lo largo de 2020 en la planta de tratamiento que tiene la Mancomunidad aquí en Alcázar. De estas toneladas, decir que el desglose de la línea amarilla, que así se llama, lo que son los contenedores de selectiva, que todo el mundo sabe que tenemos en todos los municipios, el contenedor verde, el azul y el amarillo, el de envases. Decir que hemos recogido en vidrio 1.542,88 toneladas, en papel cartón 2.771,38 y en envases 2.353,40. Aquí los porcentajes de incremento con respecto al año pasado, el año 2019, son un 0,16 negativo en vidrio. Esto es como consecuencia de que cada vez en los lilianes de los supermercados, en las tiendas, encontramos menos vidrio. Se está sustituyendo todo o se está intentando sustituir por envases en brick o en plástico, que tienen menos coste de fabricación y son más fáciles de reciclar. Por lo tanto, tiene sentido el que la producción en vidrio y la recogida en vidrio en selectiva vaya disminuyendo año tras año. Y, por el contrario, en papel cartón hemos tenido un incremento con respecto al año 2019 de un 14,22% y en envases un incremento del 19,17%. Esto significa que, afortunadamente, cada vez más la población se va concienciando y va incrementando el reciclado en sus hogares y depositando correctamente en los diferentes contenedores puestos al efecto. Aquí voy a introducir, aprovecho, que estamos trabajando a lo largo de este 2021 para incorporar la línea de recogida del contenedor marrón, que será una realidad en abril, pasado el primer trimestre del 2021. Toda esta puesta en marcha se está haciendo con fondos FEDER, con fondos europeos, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Y, bueno, pues se va a invertir una cantidad importante, son nueve millones y medio aproximadamente de euros entre los fondos que provienen de subvenciones de fondos europeos, más la parte del 20% que tiene que aportar de fondos propios la mancomunidad. Por lo tanto, se va a mejorar considerablemente la planta de tratamiento, haciéndola más moderna y más eficiente, con nueva maquinaria tecnológicamente más eficiente. Y se va a incorporar, pues, esa recogida selectiva de materia orgánica, como digo, a lo largo de este año 2021, a partir de abril, que empezaremos a ver el contenedor marrón en nuestras calles. En cuanto al dato de producción por basura, habitante y año, en este año 2020 estamos en 400 kilos con 14 gramos por habitante y año. Eso arroja una cifra de un kilo con cero nueve por día y habitante en nuestra mancomunidad. Y también el desglose en cuanto a recogida por habitante y año en vidrio, estamos en 9 kilos con 31 en la selectiva, en papel cartón 16 kilos con 73 gramos y en envases 14 kilos con 20 a lo largo del año, en los 365 días del año. También les puedo dar el dato en pilas, de pilas un 0,02 es lo que se recoge al año por habitante en producción de pilas. Como decía, les paso también ahora a relatar lo que ha sido la recogida y tratamiento en los puntos limpios, lo que se gestiona con el personal que tenemos contratado en el Patronato de Medio Ambiente. En total, en los 21 municipios y las dos entidades menores que componen la mancomunidad, se han recogido 974 contenedores de estos grandes que tenemos en los puntos limpios, donde se recoge de forma separada la madera, los plásticos, los cartones y también los residuos, los pequeños residuos de construcción que se generan en las viviendas cuando se hace una pequeña obra de reparación. También en los puntos limpios gestionamos los RAIS, es decir, los elementos electrónicos, los electrodomésticos, frigoríficos, lavadoras, ordenadores, pequeños electrodomésticos, que también se recogen y se gestionan en los puntos limpios. El total de kilos recogidos han sido 4.622.480 los kilos recogidos en estos contenedores y en estos viajes que hemos trasladado a la planta de tratamiento que tenemos también aquí en Alcázar, que gestiona el Patronato. Y, bueno, pues con respecto al año pasado, ha habido un incremento del 3,05 de incremento de generación de residuos y recogida y tratamiento en los puntos limpios con respecto al 2019. El total de producción por habitante y año han sido 27,90 kilos los que se han recogido en los puntos limpios y, bueno, pues el acumulado de incremento con respecto al inicio que tenemos datos desde el 2014 al 2020 ha sido de un incremento del 55% de crecimiento de recogida de residuos en los puntos limpios, como les digo. Aquí el dato también que les puedo comentar de otros servicios que tenemos en marcha, que son servicios ya más menores, digámoslo así, más de menor entidad, pero que también son muy necesarios en nuestros municipios y que se gestionan a través de la mancomunidad. Por ejemplo, el servicio de eliminación de grafitis, que también hace unos años pusimos en marcha en el seno de la mancomunidad y que se distribuye en función de la población el número de habitantes por pueblo en cuanto a días de trabajo. Es decir, que se han hecho en total a lo largo del 2020 247 intervenciones de borrado, eliminación de grafitis en nuestros pueblos. Y en cuanto a las mejoras que se han acometido a lo largo del 2020 en los puntos limpios, pues decir que hemos ido adaptando al Real Decreto 110 barra 2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en los puntos limpios. Ahora está a punto también de salir a lo largo de estos primeros meses del 2021 una nueva normativa que regula el funcionamiento de los puntos limpios que está elaborando la Consejería de Desarrollo Sostenible. Pero hemos hecho inversiones en el sentido de dotar de equipos informáticos los puntos limpios. Se han adquirido 13 equipos informáticos con respectivas impresoras para imprimir etiquetas que se pegan a cada uno de los residuos para hacer el seguimiento de todo el trayecto del residuo hasta el gestor final que lo trata. Y también un lector, un escáner para leer estos códigos de barras que se generan con las impresoras para que se haga un correcto seguimiento de los mismos. También se ha hecho una inversión en compra de contenedores tipo barco, de estos que son mucho más seguros para evitar también robos en los puntos limpios de material, que sumados a los cinco que ya teníamos instalados, pues son 13 los contenedores que tenemos ya distribuidos en los puntos limpios para evitar, insisto, robos en los puntos limpios. También se han instalado sistemas de videovigilancia y seguridad en los puntos limpios con alarma, en 12 de los puntos limpios que tenemos en la mancomunidad. Y también hemos invertido en 36 jaulas para el almacenamiento y traslado de residuos, también de forma segura, desde los puntos limpios a la planta de tratamiento que tenemos aquí en Alcázar. También se está haciendo un esfuerzo importante en inversión, en prevención de riesgos laborales para que el ciudadano cuando va a depositar el residuo en el punto limpio, pues no sufra ningún accidente y se están instalando vallas de seguridad en la parte alta del muelle para que al depositar los residuos pues no haya ningún problema de que ningún ciudadano pueda caerse al contenedor. Se han instalado ya o se van a terminar de instalar en estos primeros meses de 2021 el nueve puntos limpios de la mancomunidad y seguiremos invirtiendo a lo largo de estos meses hasta completar pues esta instalación de vallas en los puntos limpios de toda la mancomunidad. Y también se ha hecho una inversión importante en la compra de dos nuevas cabezas tractoras, dos camiones por importe de 72.000 euros, para trasladar estos residuos desde los puntos limpios a la planta de tratamiento que insisto tenemos aquí en Alcázar y también se ha contratado la prestación del servicio de una trituradora de colchones durante el año 2020 pues para ir machacando los colchones y poder reutilizar por los diferentes componentes que contienen los colchones en su fabricación y poderlos reutilizar. En concreto esto serían a grandes rasgos los datos del servicio, lo que arroja en conclusión es que afortunadamente los vecinos y vecinas de la zona de afección de los 21 pueblos de la mancomunidad de servicios con sermancha cada vez están más concienciados de la importancia que tiene el reciclado en los hogares, del correcto reciclado en nuestras casas. Esto también evidentemente es como consecuencia del esfuerzo que se está haciendo por parte de la mancomunidad en campañas de concienciación y sensibilización, sobre todo en los centros educativos, en los mercadillos, campañas en los medios de comunicación, insistiendo en la importancia que tiene el reciclar y hacerlo bien y depositar correctamente en los diferentes contenedores de reciclado la materia una vez separada en los hogares. Y bueno, en esto vamos a seguir trabajando, como no puede ser de otra manera, en el seno de la mancomunidad, sobre todo ahora con el reto que tenemos sobre la mesa, que es esa implantación del contenedor marrón y explicarle a los ciudadanos correctamente qué tipo de residuos van a este contenedor marrón para después tratarlos y convertirlos en compost, es decir, reutilizar esa materia orgánica y convertirla en basura que pueda servir de alimento también a los cultivos, ya que estamos en una zona de gran importancia agraria. Insistir en esa materia, pedirle a los ciudadanos y ciudadanas que hagan ese pequeño esfuerzo de separar correctamente los diferentes residuos y depositarlos en el contenedor correspondiente. Es una tarea que, al fin y al cabo, beneficia al conjunto de la sociedad y también preserva el medioambiente, que es también una de las tareas fundamentales que tiene esta mancomunidad de servicios con Sermancha para dejar a las generaciones venideras un mundo mejor que el que actualmente tenemos. En esa línea se está trabajando también desde instancias europeas para ir reduciendo la cantidad de residuo que va finalmente al vertedero y valorizar y tratar y recuperar el mayor número de material posible para darle una segunda o una tercera vida y así contribuir a preservar nuestro medioambiente. Esa es la gran tarea que tenemos todas y todos los que formamos parte de esta mancomunidad. Quiero aprovechar ya finalmente también para agradecer el trabajo que realizan diariamente todos y cada uno de los representantes de los 21 municipios que forman la mancomunidad de servicios con Sermancha, una mancomunidad que ha sido siempre referente a nivel nacional en cuanto a gestión y a resultados y una mancomunidad que siempre ha sido también pionera a la hora de modernización y de puesta en marcha de nuevos sistemas de tratamiento de basura y así lo vamos a seguir siendo. Estamos trabajando en muchos proyectos con la financiación de fondos europeos y también vamos a presentar seguramente algunos proyectos a los nuevos fondos New Generation, que está poniendo en marcha el Gobierno central de esos fondos para la recuperación económica y resiliencia que vienen de Europa y que también van a tener, como no puede ser de otra manera, repercusión en la mancomunidad de servicios con Sermancha porque presentaremos seguramente proyectos para que sean financiados con estos fondos. Así que, bueno, pues por mi parte nada más, muchas gracias y si tenéis alguna cuestión que queráis que aclaremos. Dime. Sí, bueno, no es que sean exactamente nuevos. Con Sermancha la formamos 21 municipios, como sabéis, de la provincia de Ciudad Real, Cuenca y de Toledo, pero también recogemos, bueno, tratamos, la recogida la hace el consorcio de Cuenca, el consorcio provincial, pero lo que es el tratamiento de la basura lo hacemos aquí en la planta de Alcázar de San Juan de siete municipios de la zona de afección de las pedroñeras de Cuenca. Entonces, esa basura que generan y los subproductos, es decir, lo que es la selectiva, se trata en la planta de Alcázar. Esto es así por las áreas de gestión que están establecidas a nivel regional, que como sabéis, son los cinco consorcios provinciales y con Sermancha, son los encargados de recoger y tratar la basura. Y claro, pues estas áreas de gestión, que ya están perfectamente delimitadas en la Consejería de Medio Ambiente, pues engloban a sus correspondientes municipios. Los consorcios provinciales, pues a los pueblos de cada una de las provincias, que no están en con Sermancha. Claro, son cinco consorcios provinciales y con Sermancha. Yo quería preguntar, en concreto, por los puntos de inicio. Parece que el punto de inicio de Alcázar está sufriendo bastantes robos. Es algo recurrente. La biodiversidad es el año. Bueno, no sé si hay alguna solución para... Pues es complejo, porque normalmente los puntos limpios suelen estar a las afueras de los cascos urbanos. Y bueno, esto que está pasando ahora en Alcázar viene pasando en prácticamente todos los puntos limpios de la mancomunidad. Sobre todo, va muy en función del precio que tiene el material que contienen los puntos limpios. Y me explico. Si, por ejemplo, el cartón tiene un precio alto en el mercado, pues normalmente sufrimos robos de cartón. Si la chatarra tiene un precio alto, pues nos suelen sustraer chatarra. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo importante en la mancomunidad, pues para protegerlos, para vigilarlos. Es verdad que tenemos al personal en los puntos limpios, pero claro, los trabajadores que están en los puntos limpios, pues tienen su jornada laboral y durante ese tiempo no hay ningún problema. Pero cuando el trabajador marcha a casa, pues es cuando empieza el riesgo. Y hemos tenido siempre un montón de problemas de robos. Ahora estamos instalando estos sistemas de videovigilancia en los puntos limpios, pero aún así, pues son instalaciones grandes, difíciles de controlar y bueno, pues algunas veces nos hacen agujeros en la propia valla que delimita el punto limpio y por ahí se cuelan y nos hacen el robo. Pero bueno, en ello estamos trabajando, como digo, intensamente para intentar evitarlo, porque al fin y al cabo, pues también es un problema para el conjunto de la mancomunidad, porque todo lo que se recoge en los puntos limpios al final se termina valorizando. Y es un dinero que se convierte en dinero público y con el que generamos más prestación de servicios, como comentaba, por ejemplo, al principio, ese incremento de contratación que tenemos previsto de cara al 2021 o mejoras en los puntos limpios. En fin, al final todo es una cadena que finalmente, si esos robos se producen, pues genera perjuicio a la mancomunidad. Sí, bueno, pues actualmente, afortunadamente estamos mejor que en años anteriores. Es verdad que hemos tenido inviernos muy malos en quema de contenedores, bien por descuidos, porque la quema se puede producir o bien por unas actos de vandalismo de alguien que va y de forma premeditada incendia el contenedor o bien por un descuido de alguien que ha hecho una bárbacoa en su casa o un brasero o una estufa de leña y ha depositado las cenizas sin que estuviesen totalmente apagadas. Entonces, es verdad que este invierno está siendo, afortunadamente, y toquemos madera, más tranquilo en ese sentido. Es verdad que la quema de contenedores también genera un grave perjuicio a la mancomunidad porque un contenedor, la reposición del mismo, pues está muy cercano a los mil euros de coste y, bueno, pues eso genera, evidentemente, un desequilibrio económico importante. Es igual que el tema del uso correcto de los contenedores. También, si me permitís, hago ese llamamiento a todos y a todas las vecinas para que se haga un uso correcto de los contenedores, porque un uso incorrecto nos genera un montón de roturas en las tapas, fundamentalmente, o en el propio contenedor. Pues a la hora de descargar, por ejemplo, un ejemplo que puedo poner es el de las cajas de cartón. Si no se pliegan correctamente y se meten en el contenedor de forma forzada, la caja se queda ahí enganchada en el contenedor. Cuando va el camionero a descargar el contenedor, pues tiene que volcar el contenedor y empezar a mimbrearlo para que caiga todo el contenido. Si la caja está enganchada, se engancha en la tapa y, finalmente, termina en muchas ocasiones rompiéndose. Ese es uno de los ejemplos que se puede poner de mal uso de los contenedores que luego genera roturas que, por consiguiente, genera gasto de dinero público en reparaciones. Es verdad que hemos tenido unos meses con mucha incidencia de roturas. Se lo hemos hecho llegar a la empresa. De hecho, algún expediente sancionador hemos iniciado a la empresa que nos gestiona la recogida y tratamiento de basura. Pero también hay que decir que en estos momentos se están haciendo un esfuerzo importante de reparación y mantenimiento de contenedores en cuanto a limpieza y reparación de tapas y que estén en perfecto estado de conservación. Y, bueno, pues vamos a esperar también unas semanas porque el compromiso de la empresa es que todos los contenedores de los cascos urbanos estén en perfecto estado de conservación y mantenimiento. Pero, bueno, aquí insisto que también es una cuestión muy importante la de que los ciudadanos y ciudadanas hagan un buen uso. Y también recordar que las empresas, los empresarios, tienen que buscarse gestor de residuos. Porque muchas veces nos encontramos todo tipo de residuos en los contenedores, pues desde un palé de madera a un montón de cajas que son de alguna empresa concreta. El servicio que presta la Mancomunidad es para los vecinos y vecinas de la Mancomunidad lo que es la basura domiciliaria. Lo que son residuos de empresas, por ley, lo tienen que ver que los empresarios contratar con un gestor autorizado de residuos que les retire el residuo que generan. En muchos casos, pues vemos, insisto, residuos que no corresponden en los contenedores o alrededor de los mismos. Y, bueno, es igual que también hay veces que nos encontramos desde colchones, muebles, televisores, al lado de un área de selectiva y, bueno, tenemos puntos limpios. Bueno, yo aquí lo que sí que le pido también a los ciudadanos es que en vez de llevarlo al área de los contenedores a la calle, pues que, por favor, lo lleven al punto limpio, que es totalmente gratuito. Se puede depositar cualquier tipo de residuo, pues desde muebles viejos, colchones, lavadoras, en fin, todo lo que son residuos que se generan en una vivienda normal cuando se sustituye una cosa por otra o se compra un electrodoméstico nuevo y es tan sencillo como llevarlo al punto limpio y se le recoge sin ningún tipo de coste. Y no hace falta depositarlo en la calle con la mala imagen que eso genera en nuestros pueblos y con el problema que también genera a los trabajadores que recogen la basura porque luego, al final, pues hay que recorrerse todo el pueblo para buscar este tipo de residuos que muchas veces nos encontramos por ahí tirados cuando es tan sencillo como llevarlos al punto limpio. Muchas gracias.